Bienvenidos al espacio deportivo de este viernes vamos con lo más relevante del día pues la selección mexicana enfrentará a haití honduras y catar en la copa oro 2023 el tricolor quedó ubicado en el grupo b uno de los más complicados de la competencia en el sorteo celebrado este viernes en el estadio sofi de california y en el tenis rafael nadal anunció este viernes que no participará en el barcelona bank sabadell con esta cancelación ya son seis los torneos en los que no ha podido participar esta temporada por una lesión de grado 2 en su pierna izquierda que le fue diagnosticado el pasado 19 de enero en otro tema jessica sobrino integrante de la selección nacional de nado sincronizado campeona centroamericana subcampeona panamericana ha decidido emprender en el diseño y venta de trajes de baño para financiarse su participación en los juegos olímpicos de parís 2024 debido a la falta de apoyo económico que enfrenta este deporte en méxico recuerda que esta y más información deportiva la podrás obtener en novedades quintana roo zipse.com y nuestras redes sociales soy abelincano y te deseo un gran fin de semana